Yo no te saco de mi mente, eh, me gustaría que estuvieras aquí ¿Y quién te cuida? Solo yo, ¿Quién te mira? Solo yo, ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo, ¿Quién te besa? Solo yo, ¿Nunca en nada? Solo yo, oh, oh ¿Y quién te quiere? Solo yo, ¿Quién te mira? Solo yo, ¿Te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo, ¿Quién te besa? Solo yo, ¿Nunca en nada? Solo yo, oh, oh Yo nunca voy a olvidarte y espero que te encuentres bien Aunque en verdad yo aún estaño el roce de tu piel Entiendo que lo que siento nunca va a pasar Más largo que sea el río siempre llegue al mar Te pongo a condiciones, lleno de ilusiones Sin embargo yo coloco todita tus aficiones, muñequita Tú eres mi pavo, por más que tú lo nieves se te nota Tu cuerpo me necesita Y es que tú te vuelves loca, mami se te nota Lo dice tu boca, ah, ah, ah Tú te vuelves loca, 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 mami se te nota Y quien te cuida es solo yo, quien te mira es solo yo Quien te abraza es solo yo, ah, ah Quien te acaricia es solo yo, quien te besa es solo yo Nunca es nada es solo yo, ah, ah Y quien te cuida es solo yo, quien te mira es solo yo Quien te abraza es solo yo, ah, ah Quien te acaricia es solo yo, quien te besa es solo yo Nunca es nada es solo yo, ah, ah Y cuando quieras tú me llamas que yo te respondo Nos escapamos y contigo yo me con Y es que tú sabes que conmigo lo disfrutas Así en sí yo, como a ti te gusta Y es que tú te vuelves loca, mami se te nota Lo dice tu boca Tú te vuelves loca, loca, loca Mami se te nota Y quien te cuida, solo yo Quien te mira, solo yo Quien te abraza, solo yo Quien te acaricia, solo yo Solo yo, nunca nadie, solo yo Y quien te cuida, solo yo